Partido aquí con la presencia de Roger Rojas para que pueda ver lo que hizo hoy en el Nacional acompañado por Emilio Umanzor, el técnico de la Sub-20. Vamos a las acciones de la primera mitad. Flaco Pineda, Hendry Thomas. Así llega Belolimpia. Golazo, seis minutos. Wilmer Velázquez, el matador entre ceja y ceja para batir la portería de Diego Martín Vázquez. Y poner a celebrar a toda esta enorme afición olimpista. Primero el regate, se quita la marca de Ninro Medina, se la acomoda y le pega con gran potencia. Ahí vemos cómo Wilmer la deja acomodadita para la derecha, suelta el escopetazo. Nada que hacer para Diego Vázquez y el capitán lo celebraba a todo pulmón. Pero un minuto más tarde va a llegar esto, golazo. ¿Cómo la hizo bajar? Carlos Fernando Morán, 1-1. Con un uniforme nuevo el Victoria. Muy vistoso. Zurdazo. Para ser inútil la estirada de Donis Escobero. El olimpio hoy tuvo varias ausencias. No estuvo Noel, ni Ronnie Morales, ni Walter Hernández, ni Cigoña, ni César Medina, ni Brucci. Sin embargo, no fue pretexto para no ganar el partido. Tampoco estuvo Dani Turcios. Gran tapada de Diego Vázquez. Salvó al Victoria de la goleada. Vamos a ver esta, un sudazo. Que se iba a un lado de la portería. Hoy jugó a lateral izquierdo. Bonito en techera. Cabezo. Estaba cerca del Olimpio en una jugada al límite de la defensa del Victoria. Y la aparición de los atacantes olimpistas. Centro y sale el portero Donis Escobero. Vamos a ver cómo mandaban ese balón por arriba. Donis Escobero. Carlos Morán. Lanzamiento de esquina. Salvaba la defensa. Otra vez para Carlos Morán. Mandaba el centro. Se complicaba y esta fue increíble. Oso. El oso de Víctor Arzú. Increíble. Fíjese lo que va a hacer Palacios. Se confunde. Johnny Palacios. Y se la deja servida para que fusile a Doris Escobero. Y la votó Víctor Arzú. Arbitraje de Gaspar Molina. Vamos al segundo tiempo. Hendry Thomas. Ahí está Boniés García. Se complica. En la defensa el Victoria. La gana Rojas Rojas. Rojas Rojas. Estrella en el travesaño. Bombazo. Apenas comenzando el segundo tiempo. Ya nos va a comentar Rojas Rojas. Qué sintió en ese momento cuando la estrelló en el travesaño. Atención. Wilmer. Wilmer para Johnny Calderón. Disparo. P en el travesaño. De nuevo Wilmer. Parecía que se le iba. No se le fue. Centro. Y también se pueden hacer goles con el pecho. Hendry Thomas. Vea cómo Wilmer Velázquez parecía que trastabillaba, como que se caía, como que se le iba el balón, como que se le escapaba completamente. Y solo. Ese era un pase de gol. Para Hendry Thomas. Así llegaba el 2 a 1 a favor del Olimpia. Gran partido de Wilmer. Y gran complemento de Rojas Rojas. Vamos a ver cómo el Olimpia superaba. Este es Rubén Matamoros. Centro de Rubén Matamoros. El acomodo estuvo a punto de definir Wilmer Velázquez. El balón se le escapaba a Montes. El Olimpia superó claramente a victoria en el segundo tiempo. Los ajustes fueron muy importantes del técnico Juan Carlos Espinosa. Centro. Tomas. Disparo. Tapada de Diego Vázquez. Enorme. El lado izquierdo de la Olimpia de ataque fue vital también. Por ahí se metió Wilmer. Y Yoni Calderón. Techera. Buscaba en el primer poste. Yoni Calderón. Llega Wilmer Velázquez. Cabezazo. No la conectó bien. Es como le va a ganar a Nimro Medina. Fue un gran duelo. Balón para Rojas Rojas. Vea a Rojas Rojas. Parecía que se le iba. Le pegó en la cara a Diego Vázquez. Ante la barrida de Montes. O de Juniors. Sí, de Montes. Boniek. Centro. Wilmer. Diego. Poste. Gol. Rojas Rojas. Marca su gol. Lo tenía merecido. Entró pero muy conectado en el partido. Rojas Rojas. Qué cabezazo el de Wilmer. Diego hace un gran esfuerzo. El balón va a terminar pegando en el vertical derecho. Y estaba justo con el apetito goleador Rojas Rojas. Así, le pegó en la pierna derecha a Diego Vázquez. Y después en el poste. El Olimpia mostró su mejor cara en el segundo tiempo. Supo resolver en el primer tiempo. Falló mucho con... En la posesión del balón. Y en la presión sobre el rival. Gran festejo el de Rojas Rojas. Con Wilmer. Otra vez. Johnny Calderón. Le pedía en el centro. Con la presión de Junior Izaguirre. Entró Wilmer Aona. Se acababa el partido. Ganó el Olimpia 3 a 1. Vamos a ver la ficha del partido. El Olimpia gana 3 a 1.